Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias del Mundial Sudáfrica 2010. Soy Angélica Briseño y los estaré acompañando en esta emisión del miércoles 23 de junio. Queremos también dar la bienvenida a quienes nos siguen por www.liderinformativo.com y también a aquellas personas que nos escuchan por la radio avanzada por la 95.7 FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hoy tendremos un regalo para todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan. Esto es Metacápsulas de Lider Informativo TV. ¡Comenzamos! Un gol de Germain Dofoe dio a Inglaterra una rafítica victoria sobre Eslovenia y evitó que el equipo de Fabio Capello quedara eliminado en la primera fase del Mundial por primera vez en medio siglo. Eslovenia con un poco más de 2 millones de habitantes, el país menos poblado de los 32 presentes en el Mundial, o puso seria resistencia en un cuarto de hora, el mismo día en que se cumplían 36 años desde que Capello marcó en 1974 su único gol en ese Mundial. El técnico italiano encontró al equipo que había perdido en los dos encuentros precedentes. Con un solitario gol de Germain Dofoe, la escuadra de La Rosa venció a 1 sobre 0 en Lovenia para adjudicarse el boleto a la siguiente ronda del Mundial de Sudáfrica. Los balcánicos están fuera de este Mundial Sudáfrica 2010. La selección de Alemania mantiene su ventaja, pero no quiere sorpresas y por ello lucha por ampliar la ventaja, mientras que el cuadro africano intenta con más individualidades conseguir la igualada. Estados Unidos avanza como primero en su grupo Un gol de Landon Donovan en el último suspiro del partido metió a la selección de Estados Unidos en los octavos de final como primera de su grupo tras un encuentro en el que la primera mitad estuvo nivelada, pero en el que la segunda, el equipo americano, el único que trató de ganar esta segunda parte. Sin jugar bien, con muchas limitaciones técnicas, dificultades en el remate y con más tensión que calidad, Estados Unidos tuvo su principal virtud en la confianza y en el tiempo de prolongación y así logró una victoria que no solo le mete en octavos, sino que le clasifica como primero en su grupo, por delante de Inglaterra. Y en el deporte local también tenemos noticias. Cuéntanos Diego, ¿cuál es el avance del Waka Waka neolaredense? Muchas gracias Angélica. Pues ya son más personas que se suman al reto masivo Waka Waka, Nuevo Laredo con México, donde las cámaras del líder informativo TV estuvieron presentes en los ensayos de la coreografía del tema oficial del Mundial 2010 de la cantante colombiana Shakira. Los invito a verlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!